Hey, eeeh, oh, donde te fuiste i'm soLIRA find you girl eeeh, oh, tienes que volver, i gotta i come back To play I no want to un dia mas Sin tenerte, sin besarte, es que i sin sentirte en la caricia E ES QUE NO WANT TO UN DIHA MAS Sin tenerte, sin besarte, es que i no WANT TO UN DIHA MAS Sin sentirte ni acariciarte Vuelve, que muy adentro me duele Puede que no consiga nunca a quien consuele ¿Quién me va a querer? Como tú me quieren ¿Quién me besa? Ya yo no aguanto otro día ¿Cómo puede ser tan fría? Jamás pensé que una palabra tuya me lastimaría Que lo que un día sentimos se moriría